Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la serie de Mario Kart 8 Y ya está, y aquí estamos, con mi tanuki, con el rabotief y vámonos que nos vamos, vámonos que nos vamos petardeando Uy, hijo de la grandísima puta, me cago en su puta madre, me cago en vuestros muertos Hay que ser hijos de puta, hay que ser cabronas De nuevo he venido un tiempo sin camiseta porque me he quitado toda una de la espalda, ¿vale? Que he quedado pendiente y ya está Tampoco me hace mucha gracia esta sin camiseta ahora porque hace un poco de fresco, la verdad Pero bueno, ya está Que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Voy a caer de salida y pago con el alicante Y voy a caer de salida, 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 ¿qué es que haces su normal? Vamos, ay que fe gilipollas. Tu corre, ya esta. Subnormal, el Luigi se ha metido allí por medio, no estoy acostumbrado a verla mucho a meterme por ahí por medio, todo se ha dicho, uy que no cojo caja, la ha cogido por los pelos, me ha quitado hasta mi objeto y todo el hijoputa bala, es que hay que fe, su normal, hay que fe, vamos, tiene una hostia encima que no es normal, ya esta, ya me ha hecho existen gilipollas con fuente de las balas eh, que surnormal eres, tiene una maker encima que vamos, hostia. Tercero, tercero, toma, toma, hostia que suerte lo he tenido. que suerte que he tenido que yo, madre mía, madre mía, bueno pues ya está, estamos aquí en la siguiente carrera, a ver qué pasa le me están quitando las cajas a los muertos de hambre, cuánta hambre en el mundo que hay, hijo de puto mamá mía esto eh, ay dios mío, que me caigo y todo, que me caigo chiquillo venga, venga vamos eh ay 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 yo no sé de que no la inverti a tope eh hostia yo ¡yo! ¿que ha pasado eh? es que me liado un momento yo que me iba pa para otra punta del escenario, volando y todo eh esta es la primera vez que ha pasado eh se me ha ido el coche, se me ha ido, justamente eh he cogido la cara no se ni como eh oe tío que carrera mas regulera eh venga vamonos vamonos poquito a poco eh poquito a poco que nos conocemos ay que te pillo ay cajita a tiempo eh ay que mal estoy esto y porque no paso del noveno y nada ya me puede dar algo bueno porque estoy que no paso eh que estoy estancadisimo en el noveno lugar venga ya hombre tres punta zeta tope a galope y empotra esto es para nada que mal eh voy el ultimo y todo esto es malisimo vamos para el cuerpo y para la mente eh que carrera mas mala eh lamentable no lo siguiente vamos a quitar puntos y todo los puntos del carnet mire no me dan zeta eh zeta de estas chuminosas me dan un montón no llega ni la puta meta ni nada eh y oiria me quitan nueve puntitos eh que puta vergüenza eh en fin yo me despido ya se vale hasta la próxima suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres ya hay de nos jespedies esto es en fin un 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 un